Bueno, Nazareno, 2 a 2, difícil partido. Sí, difícil. Planeamos una cosa, pero bueno, los partidos se dan de otra forma en la cancha, adentro del cuadrado. Y nada, nos encontramos con dos goles abajo rápidamente. Y después salimos entre tiempos. Y cuando entramos de nuevo a la cancha en el segundo, se pudo dar lo que buscamos en el primero y no lo pudimos liquidar en la última que tuve. Y terminó 2 a 2. Y ahora, bueno, a descansar, a planear, igual se sumó. ¿Cómo van a encargar la semana? ¿Tenés idea? Sí, se sumó, se sumó. No era lo que buscamos. Buscamos tres puntos para seguir ahí arriba entre los cuatro o cinco equipos que están ahí peleando. Y queríamos estar ahí, pero no se sumó como queríamos. ¿Querés dedicarle este partido a alguien? No, 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 porque una sensación amarga de querer ganar, de trabajar toda la semana para... Pero esto es fútbol, es lindo, se gana, se pierde, se empata. Y hay revancha. Sí, hay revancha, hay un gol. Únicamente se lo quiero dedicar siempre a mi vieja y a mi viejo, que están en el cielo. Y nada, y a la gente de ahí de Porteño que siempre me banca. Bárbaro, felicitaciones igual, ¿eh? Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.